¡Suscríbete al canal! En cero dos, traió a su mando un equipo ni la perdió Aquel palenque presenció la mala acción Porque de frente no iban a poder tumbarlo ¿Qué piensa el lío? Un compañero brincomando resultó Ya no hubo tiempo de repelar la agresión Al cero dos, Bacaron se escuchó en los radios Y allá en un rancho de angosturas se sintió la calentura Porque el viejo se disminuyó por su trato Y así suena Si fue traición, se quedó en duda, solo se no la libró Como aquella vez en febrero en la Torón Un año máster y le lograron el encargo Allá en la Unión se extrañó el cámaro, grabó pa' la Rancón Semana Santa, mi pendiente se quedó Cerré de ocho en la chironquí del muchacho Y pa' pistear, me pinte solo me gustó y anda a quemar Mi familia en mi corazón siempre estará Ya no estén listos y desde acá voy a cuidarlo Ahí les encargo a mi retoño, papi, no te dije Solo tú de mí que te te quedas a su cargo El pacheco fue 0-2, fui lo inventado La bacheco fue 0-2, ahí quedamos